En este video te voy a enseñar cómo preparar un delicioso fruitcake navideño. Así es, en este panqué delicioso vas a darte cuenta cómo sí es posible utilizar ingredientes saludables que te llenen de energía, cuiden tu figura y lo mejor es que puedas disfrutar de estas fiestas en familia compartiendo un delicioso postre saludable. Te invito a que te quedes al final porque tengo una sorpresa para ti. Mi nombre es Katia Abramvila, soy experta en postre saludable sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos y quiero que tengas salud a través de la comida. Y para este panqué lo que vamos a utilizar son esos frutos secos de tu preferencia, ya sea chavacanos, pasitas, uvas pasas de diferentes colores, ya ves que hay doradas, pueden ser arándanos también, chavacanos, manzanas deshidratadas, cualquiera de estos frutos secos de la estación pueden ser rátiles también. Y bueno, en este caso vamos a utilizar una fruta que puede ser manzana o también pera. Y vamos a usar nueces, frutos secos pueden ser, en este caso aquí yo tengo semillas de girasol y nuez de macadamia picadas y también un poco de nueces pecanas. Esta parte realmente te la dejo al gusto. En la descripción de este video vas a encontrar todos los ingredientes que estoy utilizando para este panqué. Y aquí tengo dos harinas que va a ser harina de almendras. Si no sabes cómo hacerla tú misma en casa, te voy a dejar en la descripción del video también el enlace para que veas cómo hacer harina de almendras y harina de avena, que es la otra harina que vamos a utilizar. Y esta harina también la puedes reemplazar por harina de yuca, de mandioca, tapioca, como lo conocen en algunos países. O también la puedes sustituir por harina de garbanzo. Así que tienes varias opciones. En este caso tengo por aquí estos polvitos deliciosos que nos dan ese aroma de la navidad, como es la canela, el cardamomo, el jengibre, también la nuez moscada. Entonces aquí es una mezcla de todos estos sabores. El clavo molido también es otro de estos sabores. Y haciendo una mezcla de esos aromas nos va a dar ese toque que necesita este fruitcake. Y por supuesto tengo sal. Recuerda siempre ponerle una pizquita de sal a todas tus preparaciones dulces. ¿Por qué? Porque eso va a potencializar los sabores. Nos va a ayudar mucho. Ahora, ¿qué fue lo primero que hice? En este caso voy a usar huevos, pero también puedes hacer una opción vegana. Y te estoy dejando en la descripción del video cómo hacer la sustitución de estos huevos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Un día antes te recomiendo que dejes macerar lo que es la fruta. Es decir, en este caso tengo aquí pera y la dejé con licor. ¿Qué licor puedes usar? El que tú quieras. El que tengas a la mano. Realmente lo que queremos es que este fruitcake pues quede muy aromatizado. Por el alcohol no te preocupes porque en el momento que se hornea el alcohol se evapora. Pero sí nos queda pues como ese saborcito envinado realmente muy, muy rico. Y entonces ahora lo que hice fue justo poner estos frutos secos sin poner la semilla ni la nuez. También las podrías poner, pero en este caso yo solamente puse los frutos secos, ¿no? Las pasitas y la pera para que absorba todo esto. Si no tienes mucho tiempo, no quieres dejarlo un día antes, con dos horas que lo dejes macerar, es suficiente también para que absorba todos estos sabores. Así que vamos a comenzar. Voy a sacar el líquido justamente de la fruta, ¿no? Que es básicamente el licor. Ese lo voy a quitar aquí. Voy a dejar que se escurra. Para tener ahora sí listos aquí los ingredientes. Y ahora lo que voy a poner acá son justamente los huevos. La miel, que puede ser miel de maple. Te recomiendo que siempre revises que sea una miel de maple natural, que no tenga nada más en los ingredientes. Si ves que dice saborizante natural a maple, ahí ya es un foco rojo. Ahora voy a poner aceite de coco. Si no quieres usar el aceite de coco, también puedes usar el aceite de aguacate. Y ahora voy a integrar. Y aquí voy a poner los polvos. La harina de almendras. Son una taza de harina de almendras y una taza de harina de avena. Y aquí tengo los polvos que ya te dije que son la canela, el clavo, el jengibre, una pizca de sal. Todos esos polvitos que nos dan ese toque navideño. Y aquí puedes poner una cucharadita de polvo para hornear o media cucharadita de bicarbonato. Pero tampoco es muy necesario porque este es un panqueque que queda muy pesado. Entonces al ser tan pesado, pues no es un panqueque que te va a quedar esponjocito. Se trata de sentir los frutos y las semillas. En este caso aquí tengo una nuez moscada entera que puedes encontrar en polvo. Pero si la tienes como la mía entera, simplemente voy a ponerle un poquito por aquí. Y listo. Ahora voy a integrar. Y agrego las frutas. Y ahora voy a agregar aquí las semillas. Y aunque te parezca que está quedando un poco seco, no te preocupes, no le vayas a agregar nada de líquido. Porque si lo haces, recuerda que la pera y la manzana sueltan también líquido cuando se empiezan a hornear. Entonces por eso es que no queremos agregar más líquido. Y listo. Ahora, para ponerlo a hornear, puedes usar un molde de panque tradicional. En este caso estoy usando un papel para horno que le di unos cortes aquí para meterlo. Y por qué me gusta hacer esto y utilizar el papel, porque así no se daña mi molde. Queda perfectamente y simplemente lo puedo sacar de esta manera. Ahora, para esta época navideña, vas a encontrar en algunos lugares, algunos moldes que ya vienen decorados, ¿no? Y que son especiales para hornearse. Entonces vas a encontrar de diferentes tamaños, diferentes formas. Encuentras también este que es como para el tradicional panetone, que lo puedes recortar, dejarlo un poquito más bajito y también utilizarlo. ¿Por qué? Porque estoy pensando que este es un excelente regalo para esta Navidad. Así que ahora que ya lo tengo así, pues bueno, voy a empezar a poner la mezcla. Y los podemos decorar con unas nueces por aquí. Y los podemos decorar con unas nueces por aquí. Y listo, vamos al horno. Y aquí ya salieron del horno. Se ven deliciosos. Y por ejemplo, si los quieres regalar, puedes ponerlos en una bolsita de celofán. Los pones así y les puedes poner algún detallito que luego encuentras en los supermercados. Algún detallito navideño. Y listo, vas a poder entregarlo, ya sea que quieras vender, también lo puedes hacer. Y es una forma muy linda de agradecer en estas fiestas. Y como te prometí, desde el principio tengo un regalo para ti. Un cupón de descuento para mi curso Dulce Navidad Saludable. Así es, para que en estas fiestas puedas seguir disfrutando de deliciosas tentaciones para convivir en estas fiestas con tu familia, con tus amigos. Y puedas tener opciones deliciosas para compartir. Te dejo el enlace en la descripción de este video. El código de descuento es la palabra regalo. Así que te invito a aplicarlo para que te puedas inscribir y formar parte de este curso maravilloso que he creado con mucho cariño para ti. Te deseo una feliz Navidad y un año lleno de salud. Porque quiero que para ti la salud sea una prioridad. Y te des cuenta que sí la puedes tener a través de la comida. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.